¡Suscríbete al canal! San Servacio, la de Valladolid, la única que tiene una orientación hacia un punto cardinal distinto que todas las demás del Estado, una luna maravillosa y bueno, si usted no ha pensado que hacer este fin de semana, quizá visitar Valladolid, no sea una mala opción. Y aquí estamos listos, Floreta, David y un servidor para orientar a la educación. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. ¿Iniciamos? Pues sí, ¿por qué no? Para alternativo, el Ayuntamiento de Mashcanú apoya a familias afectadas por incendio. Debido a un incendio que tuvo lugar en el municipio de Mashcanú, algunas viviendas quedaron afectadas, por lo que el Ayuntamiento que preside, Rómulo Uc Martín, como acción inmediata se dio a la tarea de construir viviendas para garantizar bienestar de una de las familias. Entonces, Calixtamo y su hijo Buenaventura Canul Mo, algunos de los afectados recibieron de manos de la presidenta del DIF Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, el presidente municipal, Uc Martín, y la presidenta del DIF municipal, Lourdes Martín Castro, la llave de su nueva casa. Cabe mencionar que el alcalde asistió a la entrega de apoyos del programa Bienestar Laboral que encabezó el gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello. Y pues bueno, Yucatán es el primer lugar en infartos mortales, con tres equipos portátiles de reanimación cardiopormonar. En sitios públicos, Mérida se coloca a la vanguardia ante un problema de salud que según estimaciones de la Sociedad Yucateca de Cardiología, afecta a mil personas al año. Es decir, en promedio cada día tres personas sufren un ataque cardiorespiratorio. Esta es la primera causa de mortalidad en Yucatán y a nivel nacional, y ante este panorama, la capital yucateca estrenará mañana otro equipo portátil de reanimación cardiopulmonar, ya que hay uno en la Gran Plaza. Y pues bueno, el Palacio de Cantón es la sede de las clases internacionales de lengua maya. Por segundo año consecutivo, el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón será la sede del Instituto de Verano Maya Yucateco, para impartir cursos de maya yucateco moderno a jóvenes americanos. El Consorcio de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, la Universidad de Duke y el Programa Estudios en el Extranjero de la Universidad de Carolina del Norte, apoyan el Instituto de Verano Maya Yucateco desde hace 24 años, ofreciendo cursos de maya yucateco moderno en los niveles principiantes, intermedios y avanzados. Este verano del 2016, las clases dieron inicio a este 13 de junio en Chapel Hill, donde por dos semanas los estudiantes del nivel principiante tendrán las bases de la sonoridad y estructura del lenguaje y del pensamiento maya. La instrucción viene por parte del profesor Jerónimo Kantec y el lingüista David Mora María. Y ahora en un debate para la redistricción electoral en Yucatán, Este 20 de junio el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo en Mérida el Foro Estatal de Districción Electoral, rumbo a la definición del nuevo mapa electoral de Yucatán. En el Parlamento participarán partidos políticos, legisladores, consejeros electorales, autoridades municipales e instituciones indígenas, dijo el vocal del Registro Federal de Electores, Eliezer Serrano Rodríguez. El organismo electoral informó que se busca definir una redistricción para las 15 demarcaciones locales y para los cinco distritos electorales federales, con presencia en la entidad. El nuevo escenario entrará en vigor por primera ocasión en las elecciones del 2018. Y pues hackean la página web del Congreso de Yucatán. La Fiscalía General del Estado dio a conocer a través de un comunicado que ha abierto una carpeta de investigación derivada de la denuncia interpuesta ante esta corporación por el hackeo al sitio oficial de Internet del Congreso del Estado contra quién o quiénes resulten responsables por posibles hechos delictuosos. Esto como resultado de la denuncia que fue levantada por el director de Finanzas y Administración del Congreso, Jesús Jordán Pérez Marfil, quien estuvo acompañado por el secretario general del Legislativo, Martín Chuc Pereira, el director jurídico de este poder, Miguel Ceballos Quintal, y el asesor jurídico, Ángel Herrera Villanueva. Pues bueno, estas son las notas locales de hoy en Radar Alternativo. Bueno, pues vamos a revisar qué hay fuera de nuestras fronteras y hay de todo. El joven Diego Cruz, uno de los presuntos agresores de una menor de edad, sigue su proceso penal, escucha usted, como ciudadano español, informa la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto se debe a que el joven tiene la doble nacionalidad con lo que ambos países le otorgan la protección consular. Claro, supongo que el grado de agravio no es igual, puesto que, si estoy equivocado pueden corregirme mis compañeros, puesto que la joven dañada no es de nacionalidad española, bueno, pues si en España sucedió algo, uno se castigó con severidad, yo diría, es allá a ellos, pobre, es allá a ellos. Que no es lo mismo que si a quien se daña, se agrave o se lastima, es alguien cercano por la nacionalidad, por la territorialidad o familiaridad. Por supuesto que estaría yo buscando que le caiga todo el peso de la ley. Lógico. Bueno, pues, la ley parece que permite esta salida decorosa. Diego Cruz es acusado de la violación de una menor de edad, aunque aquí supongo también, vuelvanme a corregir, que la autoridad mexicana debería decir, perfecto, sí, tú tendrás, tú eras muy español, pero el crimen, el delito lo cometiste aquí. Y se dice coloquialmente, el que aquí la hace, aquí la paga. Diego Cruz es acusado de la violación de una menor de edad, junto con un grupo de amigos conocidos como los Porquis, quienes subieron además el video del hecho a redes sociales. Muy orgullosos al estar. Bueno, pues, cambiando de tema, para este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias en Jalisco, Colimbo, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Morelos. Lo anterior como producto de la onda tropical número 4, que se extenderá en las costas de Michoacán. Asimismo, una circulación de alta presión en el Golfo de México originará ambiente caluroso en la mayor parte del país. Por tanto, se estiman temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Bueno, pues ya se ha enterado de que se detuvo a dos líderes de la CENTE, de la Comunidad Nacional de Profesores de la Educación, el secretario de organización de la sección 22 de esta organización sindical en Oaxaca, Francisco Villalobos, se reservó su derecho a declarar y solicitó la amplicidad del plazo legal para definir su situación jurídica. Villalobos fue detenido el pasado 11 de junio tras un operativo de elementos de la Procuraduría General de la República en la región del Istmo de Tehuantepec. Se le acusa del delito de robo agravado durante las manifestaciones de la disidencia magisterial. Vamos a otra cosa, en una maratónica sesión el Pleno del Senado de la República aprobó tres de las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción incluida la conocida como Ley 3 de 3 la cual, a decir de los propios legisladores quedó incompleta como explica el perredista Alejandro Encinas porque, pues qué bueno que tengamos hoy una de tres, de tres o dos de tres o una ley de dos que tres responsabilidades pero todavía no nos dan respuesta de los beneficios que Miguel de la Madrid, que Carlos Salinas de Gortari que Ernesto Cedillo, que el propio, los propios presidentes de la alternancia han tenido. Además de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos también fueron aprobadas la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Y el bronco, que con frecuencia se mete en broncas que es el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Canterón pues resulta que tuvo una expresión un poco afortunada quizá no con la total intención de lo que parece que dice pero bueno, las palabras son las palabras y tienen un significado y la gente las interpreta En votación económica, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó enérgicamente las declaraciones del gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, el bronco en el sentido de que a las niñas gordas nadie las quiere En el acuerdo, los diputados determinaron que las expresiones del mandatario estatal son discriminatorias sí, de acuerdo y violatorias de los derechos humanos por lo que solicitaron la intervención del Consejo Nacional para prevenir la discriminación para afincarle responsabilidades cuando uno es gobernador tiene que tener el mayor de los cuidados de lo que dicen y de lo que hacen finalmente, si el bronco tuviera una hija una nieta, una hermana con algún sobrepeso no creo que por ese solo hecho no las pueda querer sino que vengan aquí a Mérida es un pozole de maíz también este es un pozole diferente tiene unos granos más grandes y todo bueno, disfrutamos el tema mejor un día no me lo demuestras así es ¿qué podemos escuchar? es el comentario del día que Dios salve la parte me entrego en tus manos jesucito ha sido difícil el radar alternativo de hoy miércoles 15 de junio del presente año lo hemos titulado porque ya circuló también en redes apareció el peine el Uber Pato y dice no me crea pero según nuestra investigadora política la jarochita esta nos confió que de los lotes de autos patrón salieron los 100 vehículos que ayer martes por la tarde realizaron un plantón de protesta frente al congreso del estado y luego en palacio de gobierno no lo puedo creer así es de acuerdo por nuestras fuentes porque las tenemos el proselitismo que desde hace varias semanas realiza el ex gobernador panista Patricio Patrón Laviada en varios municipios al interior del estado ya está aterrizando sus acciones en esta ciudad capital donde ha movido sus viejas estructuras aprovechando la inacción política antigobernamental de su ex cuñado y actual presidente del comité directivo estatal del PAN diputado Raúl Paz y Alonso alias Montana hija en relación al plantón Uber Taxi militantes del blanquiazul comandados por la activista Blanca Genoveva Estrada Mora Arias Laveva y sus corifeos ella personalmente les entregó las llaves de los vehículos que permanecen para su venta en tres lotes en el circuito Colonias por 62 en la avenida Pérez Ponce y por 52 y la avenida Itzaes enfilando todos al unísono su trayectoria hasta la calle 58 por 51 está documentado vía este celular video celular como fueron llegando y se les entregaba sus comisiones la sede panista para luego recibir instrucciones dirigirse a la plaza grande sonando el claxon para hacerse notar o sea con lo anterior se demuestra una vez más la mano política que impera en estos líos a los que se le suman voceros que pululan en las redes sociales mediante expertos que dictan la línea y de inmediato sacan memes o sea ya los tienen preparados que viralizan y después la prensa amarillista esbozada repite sesgadamente como ha sido su costumbre antigobiernista en pero sacando raja económica haciéndole creer al ejecutivo que está a su servicio o como diría el idioma ya verás o te creo ya te creo sin embargo el medio de este comentario no es solo transferirles la información que ustedes ya han escuchado a ustedes amables del auditorio sino también puntualizar el hecho de que que le sucede al área de estrategias públicas del gobierno del estado que pomposamente así se llama a la del manejo de crisis a los encargados de la prevención pública y a los famosos dígitos o policía política secreta tan prestos en estos tiempos para advertirle al titular del ejecutivo de estos asuntos que ya van siendo más frecuentes y aumentarán de gradiente en medida del paso de los tiempos rumbo al proceso electoral del 2018 nosotros solamente nos concretamos a escribir y a comentar lo que realmente está sucediendo porque todo apunta a esa meta sobre todo el activismo que van teniendo los suspirantes a ocupar la silla de Donia Leonor hay manos detrás de estas entes que están activando situaciones para crearle un malestar al gobierno y como todo apunta hacia los suspirantes a ocupar la silla de Donia Leonor y les ponemos entre paréntesis así se le denominó desde hace muchos ayeres al sillón del despacho del jefe del ejecutivo o sea del gobernador como se sabe desde esas posiciones estrategas se lleva y le agregamos va se llevaba el pulso de lo que ocurre en torno a las políticas públicas y el responsable directo es el ya lo adivinó usted jefe del gabinete quien debiera sopesar estas informaciones detenidamente cruzar otras informaciones y hasta mandar a investigar y verificar lo anotado bueno malo o regular para con ello transmitirlo al principal y único responsable del estado el gobernador constitucional sea del dominio municipal estatal o federal de los otros dos poderes el legislativo y judicial así como de todo su gabinete y sus mandos medios superiores la burocracia en pleno y sus adyacentes como sindicatos partidos políticos consulados grupos de resistencia etcétera esa es la tarea para no esperar los reportes de los chismosos de café y los pañaguados ustedes saben también de quienes hablamos que se dicen reporteros ciudadanos esos déjenselo a las redes sociales señores que ya hay bastantes y que están convirtiéndose en un dolor de cabeza de muchos que desgraciadamente no hacen su trabajo y esto lo vemos sobre la mesa pues es interesante lo que tú revisas hoy en el comentario en la primera parte bueno muchas de las escenas que hemos vivido llámese la que ocurrió el torno a la glorieta de la paz ahora el asunto de uber con la agresión que una agresión tiene justificación pero me parecen escenas muy bien montadas porque a una provocación sucede previsiblemente una reacción y pareciera que las cámaras como para rodar una película de cine estaban listas para que el director diga atención listo cámaras acción y de inmediato se empieza a rodar el film y sonríen efectivamente y un documental bien hecho pareciera realmente un guion elaborado y el caso este de ayer en el congreso pues no se ve muy diferente el ex gobernador patrón curiosamente en aquel caso de la glorieta de la paz ahí estaba físicamente muy cerca y ahora los diputados estaban todos ellos aunque no tenemos los pelos de la mula en la mano pero te quiero decir una cosa es su trabajo a eso se dedica ellos son responsables de ser el antigobierno está correcto pero nadie le dice al jefe oye está mal eso que se está haciendo como en un partido de fútbol el delantero busca meter el gol y el portero es la fiesta para detenerlo y luego contrata acá y es un duelo de estrategias y pareciera que está dando mal resultado la estrategia adversa al régimen de gobierno de Estado ¿cómo lo ve? así es no tenemos quien cuide a nuestro gobernador y el gobernador debe de ser el hombre mejor informado de Estado quiero oír la voz ciudadana la voz ciudadana usted decía muy claro hace unos días hablando sobre el México que si está bien el presidente está bien los ciudadanos está bien México y si está bien México estoy bien yo y creo que esto lo pasamos en cortito para el Estado hay que hay que apoyar al gobernador y que se entere de todos esos manejos porque como decimos bueno son los antagonistas del gobierno pero tiene que también el gobernador está enterado tiene que hacer algo al respecto para que no se le salga de las manos ante los ojos de la ciudadanía que eso es lo importante porque el tema no es solamente la información es un factor importante para tomar decisiones pero habría que aceptar la información con un análisis y una propuesta de reacción porque muy bien está pasando esto ¿correcto? ¿y qué hacemos? bueno y los estrategas y los analistas y la gente que está bueno se han dicho muchísimas cosas de el espionaje político y de todo ¿cómo es posible que estas cosas no salgan a la luz pública como debe de ser? pues nada ¿quieres que esperar el chisme de café? nada es casual o te basas en tus corifeos que para pan y aguados porque son pan y además aguados que te van a dar una información sesgada y que tú las vas a creer y que y que dices es chisme pues es que según la fuente es la validez que puede tener la información ahí está el secreto ese es el secreto si tú no tienes una buena información para el manejo de las políticas públicas simple y sencillamente estás a merced de lo que suceda y no estamos hablando solamente de aquí del estado estamos hablando también de la república y también podríamos hablar de lo que sucede a nivel internacional en estados unidos y en todo hoy me llegó un comunicado hace un ratito en el que habla acerca de quien es el propietario de la de home depot no sé si ustedes ya tienen me llegó también la información de que es la persona que está dando dinero para la campaña es el que está apoyando la campaña de Donald Trump entonces están pidiendo de que no que no vayan a comprar a home depot y esto pues es el Bernie Marcos sabes quien es Bernie Marcos es el fundador de home depot en donde he comprado y gastado mi dinero para remodelaciones adaptaciones etc etc esto ya yo creo que se debe de saber quienes son los que han hecho el imperio y la fortuna de de Donald Trump pero olvídate de Donald Trump lo que nos lo que sucede aquí en el patio pero fíjate que interesante si Donald Trump es un candidato que todo parece indicar afecta los intereses de México y de los mexicanos y home depot apoya a Donald Trump pues a mi la preparatoria me enseñaron los silogismos luego entonces que debemos hacer retirar como bien se propone cualquier tipo de apoyo a esta empresa que a su vez apoya a Donald Trump que me va a afectar de otro modo cada vez que yo voy a comprar cualquier cosa estoy aburrando aunque sea en chiquito al posible daño que Donald Trump causaría a México no es una mala tienda yo lo reconozco yo también he ido a comprar yo no tengo por qué satanizarla ni mucho pero si tú no sabes lo que nos acabas de contar pues ahí seguimos apoyándome estamos apoyando al enemigo pues no será muy lógico hay que ser congruentes con lo que tenemos hay que ser congruentes información es poder esa es la palabra ser congruentes entre lo que hacemos y lo que decimos me parece que así debe ser en todo sentido bueno pues esto es lo que sucedió el día de ayer esto es lo que sigue sucediendo y esto se va a alargar así como una cola arriba de 15 días claro porque es bandera para el adversario para el gobierno que es otra empresa de plataforma digital ha dicho y se une al sentir de Uber ya se unieron esas empresas antes estaban así a las expectativas ya dijeron que van a ir recurrir al amparo federal para votar esa ley eso es lo que se está diciendo lo que es lo mismo esto al menor descuido se pone bueno así es vamos a tener mucho de qué platicar yo preferiría que tengamos que platicar de cosas positivas que le hacen bien a México que le hacen bien a Yucatán no siempre sucede así ojalá las cosas cambien pero solas no creo algo tenemos que hacer no se puede ser demasiadamente bueno también tienes que tener tu lado oscuro donde digas qué está pasando y si alguien está fallando córrelo córrelo porque te está perjudicando pues así drástico pues bien así están las cosas nosotros las exhibimos para que usted tenga su propia opinión previo conocimiento de las cosas y finalmente la última palabra es la suya muchísimas gracias muchas gracias buenas tardes buenas tardes hasta pronto gracias Gracias por ver el video.